El doctor Alexis Bello en quirófano, nosotros aquí. Desde este auditorio vamos a presenciar la transmisión en vivo de la intervención quirúrgica de Judith Araque. Recordemos que es una joven madre de 25 años, diagnosticada con una insuficiencia severa en su válvula órtica. Hoy, dos años después, gracias a su constancia, su lucha, sus ganas de vivir, su válvula órtica será reemplazada por una mecánica. Gracias a la Fundación Cardio Amigos y a su presidente, el doctor Alexis Bello. Paciente anestesiada. Una incisión de 20 a 25 centímetros en el pecho. El cirujano secciona el esternón y el corazón queda al descubierto. Esta paciente se está operando en el momento justo. Fíjense que la órtica no es normal. Todo este tejido es patológico. Hay una pericarditis, una inflamación ya por el tiempo que tiene esta paciente esperando. Esto complica un poco la intervención. Su corazón debe estar vacío. Toda su sangre ahora circula por una canulación venosa y otra arterial. En este momento, la función de su corazón y sus pulmones las realiza la máquina de circulación extracorpórea. Calienta, impulsa y oxigena la sangre. El diámetro que está aquí entre los dedos de la aorta es aproximadamente dos veces el tamaño normal. Y el corazón vamos a detenerlo colocando una pinza aquí en la aorta. Mientras la pinza corta el combustible al corazón, una inyección de alto contenido potásico en las coronarias lo detiene por completo. El corazón debe dejar de latir para que el cirujano pueda operar. Ya el doctor acaba de decir válvulas y entramos a la cámara 1. Aquí están viendo la válvula número 20 que pasamos. Hay que orientarla en forma adecuada. Lo primero que hacemos es probar si no hay un punto enredado. Ella bajó bien, significa que los puntos están bien. Una vez comprobado el buen funcionamiento de la válvula, su corazón vuelve a latir. Mientras tanto, en el auditorio, pacientes de la fundación reviven su propia historia. Era una persona que no podía caminar, me cansaba, no respiraba. A mí me operaron, me pusieron prótesis de válvula mitral. Mañana cumplo un mes y gracias a Dios me sentí bastante bien. CardioMigo, a través de los años, operado más de 850 casos. Totalmente gratis. Ya nos acaban de dar la noticia que los médicos están, los cirujanos están bastante conformes, bastante satisfechos con los resultados y bueno, la emoción es grande. Fue una operación rápida, expedita, ya tienen sus problemas resueltos. Cinco días después, Judith Araque está recuperada. La operación fue todo un éxito, gracias a Dios, al doctor Alexis Bello, al señor Rafael Franco, a mi familia que estuvo siempre ahí conmigo. La recuperación fue rapidísima. Se me hicieron largos los días porque uno quiere salir rápido de un hospital. ¿Qué es lo primero que van a sacar de hija, María? Un abrazo a mi hija. En pocos minutos, Judith será dada de alta y podrá regresar a casa con su familia. Con esta imagen de fondo, queremos agradecerle a la Fundación CardioAmigos por esa labor invaluable que realiza en nuestro país, por extenderle las manos a esas personas que tanto lo necesitan. En pantalla, sus números de teléfono para más información y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud.